Bienvenidos, estamos aquí en Sabor en Casa, mi nombre es Andrés Camilo Hernández Vargas, egresado de la marea moreno, el cena del gato Dumas y hoy vamos a hacer un delicioso cheesecake de frutos rojos, arándanos y chocolate. Entonces los invito a ver la lista de ingredientes a continuación para empezar a preparar lo bueno. ¡Gracias por ver el video! Bueno, para elaborar este cheesecake el primer paso va a ser tener las galletas tipo María trituradas, idealmente muy finas, ¿para qué? Para que juntarlas con la mantequilla fundida que voy a utilizar, queden una base muy rígida, que una base consistente. De esto depende el enmoldado de nuestro postre. ¿Por qué les explico esto? Porque si dejamos las galletas muy gruesas o las dejamos completas, lo que va a pasar es que a la hora de sacar nuestro postre se va a desmoronar. Entonces lo ideal es tener las galletas muy trituradas o medianamente trituradas y la mantequilla fundida. Esta mantequilla puede ser reemplazada, bien sea por guí, que ya conocen que es el guí, que es básicamente la mantequilla igualmente fundida, pero pues una parte sin grasa. O por aceite también la pueden reemplazar. Otra cosa que puede reemplazar la mantequilla puede ser la margarina. ¿Por qué les digo que la margarina? Porque la mantequilla, digamos para las personas diabéticas o que sufren de algún tipo de colesterol alto, puede ser contraproducente, mientras que la margarina en un uso menor puede dar el mismo resultado. ¿Listo? Entonces vamos allá. Tomamos todas las galletas y le vamos a agregar toda la mantequilla fundida. Con esto vamos a utilizar una cucharita y vamos a mezclar muy bien hasta que la mantequilla se integre completamente a las galletas. Hay muchas galletas tipo María en el mercado, en muchos almacenes de cadena las consiguen. Hay algunas de empaquecito verde que son muy reconocidas. En este caso pues son unas un poco más dulces, pero también funcionan. ¿Listo? Después de que hayamos integrado muy bien la galleta junto con la mantequilla, la llevamos al molde, en este caso tengo un molde de 15 centímetros, un aro, el cual he forrado con vinipel previamente. El vinipel sirve básicamente para que me dé la base en la cual yo voy a depositar las galletas y que no se salga relleno, que vamos a posteriormente a preparar. Si ustedes en la casa no cuentan con este tipo de moldes, lo que pueden hacer es utilizar un molde común y corriente, una refractaria, incluso un moldable, para hacerlo. Bueno, incluso también lo pueden hacer en vasos, en vasos pequeños para presentación de eventos, para que les salgan mucho más pequeños y en porciones. Bueno, vamos a empezar a distribuir las galletas. Tomamos nuestra mezcla que ya hicimos, que es completamente homogénea, y vamos a hacer la base. Depositamos todas nuestras galletas con toda la mantequilla e inicialmente ustedes la van a ver muy grasosa de este tipo de base, pero la necesitamos en esta cantidad y así de grasosa. ¿Por qué? Porque si le añadimos menos mantequilla o cualquier grasa que ustedes utilicen, no se va a solidificar al final. Si no se solidifica, pues la base va a quedar mal hecha y el postre va a salir mal hecha. Entonces, no se alarmen por ver esta cantidad de, digamoslo así, de grasa, porque es normal en este tipo de galletas para los cheesecakes. Los cheesecakes generalmente, aparte de llevar este tipo de galletas, tienen otra preparación que se conoce como masa sable, sucre o brise. La sable, pues ya ustedes reconocen que es salada, la azucre, como su nombre indica, es dulce. Y la brise es una masa neutra. La pueden preparar perfectamente en casa y la pueden utilizar como base también. No la necesitan triturada, sino la utilizan completa. ¿Listo? Entonces, aquí trabajamos muy bien nuestra masa con la cola de una cuchara para que me dé una superficie lisa. Cuando finalmente tengo la superficie lisa, ya puedo empezar a trabajar la crema. Entonces, más adelante les explicaré cómo empezar a elaborar la crema. Bueno, como les contaba, vamos a hacer relleno. El relleno se compone de queso crema, crema de leche y extracto de vainilla. Bueno, el extracto de vainilla o de esencia de vainilla es completamente opcional. Lo pueden cambiar por fresa, lo pueden cambiar por chocolate, lo pueden cambiar por piña, por el que ustedes deseen. Incluso le pueden agregar cualquier tipo de licor. Bueno, tenemos gelatina sin sabor y agua. Entonces, ¿cuál es el método de preparación para esta crema, este relleno? Es muy, muy sencillo, es muy rico y es muy práctico. Tomamos nuestro queso crema y lo vamos a depositar en un bowl de la batidora. Bueno, vamos a mezclarlo junto con la crema de leche y la vainilla, en este caso. Y lo vamos a colocar a batir o a revolver durante unos dos a tres minuticos. Después de que se haya integrado completamente en los ingredientes, vamos a agregarle la gelatina. Algo importante que tienen que conocer de la gelatina es su uso. Es muy importante su uso. ¿Por qué? Porque esto depende de qué también nos quede nuestro postre. Digamos, si utilizamos mucha gelatina, un postre tendrá que quedar sobre cuajado, es decir, duro. Si por el contrario tendemos a utilizar poca gelatina, pues nuestro postre va a quedar sin cuajar. Bueno, entonces, agregamos nuestro queso crema, nuestra crema de leche, nuestra vainilla y la vamos a colocar a batir. Tenemos aquí una batidora de casa. Existen batidoras profesionales, pero cualquier opción funciona, incluso un batidora en casa también funciona. Y lo ideal es integrar los ingredientes. Entonces, aquí ponemos un bowl de cea baja. Tengo que batir muy bien hasta el punto de que la crema se vea semi montada. Vamos a subir un poquito la potencia. Vamos a subir un poquito la potencia. Como les decía, son dos a tres minutos. Listo. ¿Cómo sabemos que nuestra mezcla ya está lista? Porque entramos a un punto que se denomina punto de yogur. En este punto lo que se puede notar dentro de la crema es que se sostiene un poquito, se ve más aireada y nos llega hasta punto de chantilly, que es como tradicionalmente nosotros conocemos, la crema. Bueno, ya llegado a este punto vamos a proceder a hidratar nuestra gelatina. Lo único que necesito es el agua y la gelatina sin sabor. Voy a tomar la gelatina sin sabor y la voy a agregar al agua, idealmente fría, siempre fría, por favor, en forma de lluvia o puede ser viceversa. Lo que tienen que tener en cuenta para hacerlo de forma contraria, es decir, el agua hacia la gelatina, es que deben revolver muy bien. La gelatina debe reposar más o menos unos cinco minutos, la fundimos de nuevo, sea en baño marido o en microondas y la añadimos a nuestra crema. Ya después de que la añadamos a la crema, les voy a mostrar el siguiente paso, que va a ser nuestra deliciosa gelatina de frutos rojos. Bueno, cuando yo tengo la gelatina fundida, en este caso yo le hice un recipiente de plástico en el microondas, la vamos a añadir a la mezcla anterior de las cremas, idealmente en hilo y rápidamente. Si esta mezcla de cremas, por un lado, está muy fría y la gelatina está muy caliente, el choque térmico va a hacer que la gelatina se cuaje instantáneamente y pues me va a salir un postre con plásticos cuajados. Lo ideal es que esta crema está en una temperatura media o baja, no que esté muy fría, no que esté tibia, ¿por qué? Porque si llega a estar fría, ocurre exactamente lo mismo, un choque térmico y se nos va a cuajar. Entonces, colocamos a batir en velocidad baja y le vamos a añadir la gelatina. Subimos un poco la velocidad. Y listo, tenemos que batir más o menos unos 30 segundos, no más. Y la idea es que trabajemos directamente ya con nuestra mezcla. Entonces, tomaré nuestra crema, oscurro muy bien mis batidores y vamos a colocarla en nuestra base de galleta. Aquí en nuestra base de galleta la podemos dejar enfriar previamente en la nevera para que tome más consistencia. Si yo no quiero que tome más consistencia, entonces directamente voy a aplicar la crema sobre ella. Tomo una espátula, una espátula de caucho con una cuchara y lo que voy a hacer es raspar muy bien los bordes del recipiente en donde batí la crema. Agrego toda la crema sobre la base de galletas y procuraré que quede muy lisa. Entonces, agregamos, raspamos muy bien. La misma temperatura de la crema, al estar en temperatura media o baja, y después de haber agregado la gelatina, pues me va a ayudar a que quede en una superficie lisa. Si está muy fría, esta superficie no va a ser lisa y lo que va a pasar es que van a quedar ondas en nuestro postre. Finalmente, en el caso de que a ustedes les quede ondas, pues lo que van a hacer es cubrirlo con una gelatina de frutos rojos que vamos a realizar a continuación. Entonces, en nuestra basecita, lo que van a hacer es moverla un poquito. Como ven, está completamente lisa. Ahora, para la gelatina de frutos rojos que va a cubrir nuestra crema de cheesecake, lo que vamos a hacer es, en el mismo recipiente en el que colocamos la gelatina a derretir en microondas o en el baño marido, vamos a agregar mora, por un lado. Una cantidad de mora. Fresas. Fresas, idealmente, si ustedes las pueden cortar en cuartos, en cubos, al medio, pues mucho mejor a la hora de procesarlas. Y, por otro lado, arándanos. ¿Listo? En Colombia no es muy común consumir arándanos. Más que todo se consume a grasa, entonces pues lo pueden reemplazar en algún punto. Si no tienen arándanos, por a grasa perfectamente. Cuando yo tengo nuestros frutos rojos, lo que vamos a hacer es agregarle azúcar. El azúcar es una cantidad relativa y es completamente opcional. Recuerden que las frutas tienen fructosa, que es el dulce natural de ellas mismas. Y al agregar, pues, azúcar, les voy a potenciar ese mismo dulce. Entonces, en este caso, idealmente, es agregarle una buena porción de azúcar. Aquí tengo 75 gramos. En el caso que ustedes quieran agregarle menos, pues lo pueden hacer, le pueden agregar más, dependiendo de sus gustos. Adicionalmente, a esto también, opcionalmente, se le puede agregar anís estrellado, canela en polvo, clavo de olor, cardamomo y un poquito de agua. Si desean, también algún licor, bien sea amaretto, bien sea un licor de café o agua, para que quede completamente cubierta la fruta y la podamos llevar a hervir o a calentar. Ya los invito ahorita a ver cómo se lleva el proceso de nuestra gelatina de frutos rojos, para que vean qué elementos voy a utilizar. Bueno, entonces, como les comenté anteriormente, tenemos nuestros frutos, nuestra azúcar y también las especies que le vamos a colocar el día de hoy. Para el día de hoy vamos a utilizar cardamomo, que es un tipo de especie que se utiliza mucho en los dulces. Este tipo de especia, ¿cómo se utiliza? Miren cómo parece un granito de maní, lo que va a hacer es con un cuchillo o con algo que lo pueda aplastar, presionarlo. Cuando lo presiono, el cardamomo se va a romper y van a salir las semillas, que son las partes negritas. Entonces, le hago una mezquita y lo que va a hacer, bien pueda presionarlo o cortarlo, porque en este caso no lo abrió, es utilizar esta parte, las semillas. Esta semilla es lo que nos da el sabor del cardamomo, por el contrario, la cáscara no nos aporta absolutamente nada. Agregamos una semilla de cardamomo, es bastante fuerte, tiene un sabor bastante fuerte, entonces con una semilla es más que suficiente. Por otro lado tengo partecitas pequeñas de anís estrellado, también para dulces. Vamos a agregar tres puntas de anís estrellado y canela. La canela puede ser en polvo o puede ser en astillas. Cuando la agregamos, vamos a tomar una batidora de mano o un mixer o un termomixer, así se le conoce, a este tipo de licuadoras, por así llamarlas. Lo que me permite esta licuadora es mixear completamente o licuar completamente en esta preparación y llevarla a calentar. Si no tiene este tipo de utensilios, lo que pueden hacer es llevarlos directamente a la licuadora, procesarlos y finalmente calentarlos. ¿Para qué? Para empezar a elaborar una mermelada. Entonces, termomixer, a plano y presión. Listo. No se preocupen por el anís, no se preocupen por la cardamomo o la canela, finalmente va a quedar completamente procesado dentro de esta mermelada. Listo. Entonces, si ven cómo se está volviendo un puré, un puré de frutos rojos, lo ideal es que no quede ni muy delgado, ni muy procesado o poco procesado, porque lo que voy a hacer con esto, finalmente, es cocinarlo, llevarlo hasta 100 grados centígrados o a punto de ebullición y agregarle gelatina. Listo. En este caso, el uso de la gelatina es muy relativo. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener en cuenta qué cantidad de fruta y qué cantidad de agua me va a aportar esa fruta. Si por algún motivo yo utilizo otro tipo de fruta, lo que va a pasar es que la densidad o la cantidad de agua me va a cambiar. Al cambiar la cantidad de agua, pues va a cambiar la cantidad del uso de la gelatina. Es muy importante que sepan cuánto yo voy a utilizar para ese tipo de preparación líquidas y cuánto voy a utilizar para preparaciones a base de lácteos. Si yo voy a gelificar ese tipo de preparación líquidas, debe utilizar el 4% del total del líquido en gelatina sin sabor. Y en caso contrario, si se va a gelificar o cuajar reparaciones a base de lácteos, pues lo que va a pasar es que necesito utilizar el 2%. ¿Listo? Recuerden también algo muy importante de la gelatina, es que se hidrata en 5 veces su peso en agua. Es decir, que si para esta cantidad de crema que tengo aquí utilice 4 gramos de gelatina, utilizo 20 mililitros de agua. Bueno, vamos a pesar este jugo o este puré de frutos rojos y vamos a utilizar la cantidad de gelatina necesaria. Algo que quería mostrarles es que en esta ocasión voy a utilizar un termómetro láser. ¿Para qué un termómetro láser? Porque este puré lo va a llevar a calentar en microondas. Si tengo una opción de calentarlo en una estufa, lo puedo hacer. Pero tienen que tener en cuenta que la estufa va a perder mucho líquido y se va a volver a una mermelada. Entonces, tomo mi puré, lo llevo a calentar. Y con este tipo de termómetro voy a chequear en qué temperatura está. Lo importante es que sobrepasemos los 100 grados centígrados. Sobrepasados los 100 grados centígrados, eliminamos cualquier cantidad de ácido cítrico que haya dentro de la fruta. ¿Por qué les digo esto? Porque el ácido cítrico es el encargado en descuajar, o sea, hacer completamente lo contrario que la gelatina, con la gelatina. Si yo en este momento le agrego gelatina a este puré, lo más probable es que no cuaje. Si por el contrario lo caliento, ahí sí lo voy a poder cuajar. Lo tienen que hacer con cualquier fruta que lo vayan a preparar. Si yo voy a utilizar maracuyá, hiervanla con azúcar y con especias. Si yo voy a utilizar kiwi, exactamente igual. Lo único que tienen que cumplir es esas pautas. Bueno, entonces, aquí tenemos el dulce de frutos rojos que realizamos previamente en el microondas. Lo que deben hacer es colocar lapsos de 30 en 30 segundos para llevarlo a hervir. Como les comentaba, en este caso eran 300 mililitros de puré de frutos rojos. Entonces, vamos a utilizar la gelatina correspondiente, sin sabor y previamente hidratada. La gelatina en este caso está sin disolver. ¿Cómo la volvemos a disolver? Con calor, bien sea en baña maría o en microondas. Obviamente, por favor, en un recipiente apto para microondas. En este caso no debo calentarla. ¿Por qué? Porque la mezcla misma de los frutos rojos, que ya está caliente, me va a ayudar a cortar ese proceso. Entonces, tomo la gelatina sin sabor, si ven que está completamente cuajada, y la voy a agregar en el dulce. Vamos a la otra parte. La agregamos y tenemos la gelatina incorporada. Volvemos con nuestro mixer o licuadora y lo único que vamos a hacer es mezclar muy bien. Inglaterra y lo único que vamos a hacer es mezclar con el dulce. Y es que vamos a hacer es mezclar con su cantidad de heladina y lo único que vamos a hacer es mezclar con la gelatina. Es que, pues, no puedo tener una gelatina en la gelatina. En cualquier caso, vamos a empezar con la gelatina y lo único que vamos a hacer es mezclar sin acceder a la gelatina. Y, por ejemplo, la gelatina en el dulce. Y bien lo que vamos a hacer con esta mezcla es que vamos a colarla. Debemos colarla para evitar las semillitas que ha dejado, los pedacitos de fruta que no queremos, etc. Si a ustedes les gusta un tipo de mermelada o de gelatina que sea un poco más rústica, no la cuelen. Déjenla completamente con los trocitos. Yo lo hago en este caso porque simplemente agregué canela, anastilla, cardamomo y anís. Entonces, si en algún caso queda esa canela, ese cardamomo o ese anís completo y llega a pasar mi postre, pues van a encontrar una textura muy fea. Tomo un colador, un recipiente y voy a pasar todo el dulce por el coladorcito. Una espátula y vamos a procesar. Entonces, procuramos que con esto no se nos vaya nada. Puede quedar completamente limpio el colador o puede que no. Todo depende de la cantidad de procesado que le hayamos dado a nuestra mermelada. Es importante que en este punto midiamos la temperatura de la mermelada y que esté por debajo de los 60 grados centígrados. ¿Con qué fin? Con el fin en que en el momento que yo lo agregué a nuestro cheesecake, no lo vaya a separar completamente, sino que se integre con él. Lo que yo voy a buscar en este tipo de preparación es generar una capa por un lado de frutos rojos y por otro lado un beteado dentro del mismo cheesecake. Entonces, si ven, como les comentaba, quedan muchos rezagos de semillitas. Esas semillas, personalmente, no es una opinión común, no me gusta encontrar en un poste. ¿Por qué? Porque es una textura muy fuerte, muy fibrosa. Y en algún punto, si yo muerda de una forma equivocada, un diente se me puede romper. Entonces, mucho cuidado con esto. Tengo aquí ya lo que denominamos una gelatina de frutos rojos. La parte de gelatina es la parte de puré. Esta también la pueden utilizar para saborizar la misma crema que hicimos para el cheesecake. ¿En qué proporción? La proporción que ustedes quieran. Lo único que tienen que ajustar es básicamente el uso de la gelatina. De resto, no hay ningún problema. Les puede hacer un cheesecake de maracuyá, un cheesecake de frutos rojos, de lo que ustedes deseen. Vamos a medir nuestra temperatura, termómetro. Y en este caso la tenemos a 55 grados centígrados. Quiere decir que la podemos utilizar perfectamente. Tomamos una parte de nuestra gelatina, la agregamos, nos detenemos. Y con un cuchillito lo que vamos a hacer es pasar a través de la crema de cheesecake. ¿Para qué? Para que quede veteada. Para que quede con pedacitos de frutos rojos. Ya después de que la veteamos, voy a utilizar otra parte y la voy a agregar sobre la crema. La pueden también refrigerar, la pueden también congelar. En el momento que ustedes la necesiten, lo único que tienen que hacer es de nuevo fundirla con cala. Bueno, aquí. Voy un poquito y lo tengo listo. Lo que voy a hacer ahora es llevarla a refrigeración. ¿Cuánto se me va a demorar en refrigeración? Aproximadamente, si es en nevera, una o dos horas. Si quieren acortar el proceso, lo pueden hacer en el congelador y se les va a demorar entre media hora y 40 minutos. Bueno, finalmente, cuando tengamos completamente cuajado nuestro postre, vamos a laburar una ganache de chocolate que se la mostraré a continuación. Entonces, aquí regresamos con nuestro cheesecake. Ya lo tenemos previamente refrigerado, ya cuajado completamente, como ven en la capa de abajo, la de la galleta. La capa del medio de la crema y la capa superior de gelificada de frutos rojos. Lo que nos resta es básicamente decorarlo. En este caso, recuerdan que los ingredientes de la ganache nos faltaban. ¿Qué hicimos? Agregamos todos los ingredientes a un recipiente resistente al calor y los calentamos hasta que estén homogéneos. Tienen que ir los mezclando cada vez que los calientan. ¿Para qué? Para que el chocolate se funda muy bien y tome esta textura y este brillante. Bueno, ¿qué es lo que adicionalmente tenemos? Tenemos las fresitas que dejamos reposar, los arándanos que nos sobraron un poquito, unos sprinkles de corazones y una crema. Bueno, la crema pueden utilizar una merengue, pueden utilizar una crema de un pourer milk, pueden utilizar una crema chantilly, pueden utilizar una clac chantilly también. Y la idea es que decoren. Bueno, para la decoración, tomamos la ganache y lo que vamos a hacer es cubrir apenas media cheesecake. Es una decoración que no es tradicional, que fuera de lo tradicional y un poco más moderna. Entonces, la ganache la vamos a aplicar por todo el plebecito, como les dije, sobre la lente. Dejamos que no escurra un poquito, incluso si no le escurra, entonces otro poquito más. Listo. Vamos a tomar nuestra crema y con la crema y una boquilla de sainte honore, una boquilla de ondas, vamos a hacer una onda justo en el medio. Tomamos la crema y vamos a hacer una onda. Listo. Retiramos nuestra manga y aquí tenemos fresas cortadas en cuartos con un poquito de polvo de oro en la punta. Lo único que vamos a hacer es tomar la fresa y apoyarla sobre nuestra crema. Apoyamos una mirando hacia un lado, tomamos la otra, la apoyamos mirando hacia el otro lado. Tomamos otra. Voy a colocar una parte de otra. Listo. Recuerden siempre decorar en números impares, no nunca números pares. ¿Por qué? Porque se va mucho mejor, se va mejor presentado, entonces que les digas que quede bien bonito. Tomamos arándanos y los colocamos en el borde de la galache. Listo. Y finalmente tomamos los sprinkles de corazones y los vamos a rociar sobre la crema. Pueden utilizar polvo duro, pueden utilizar también hojas de hierbabuena, cualquier otro tipo de planta que les dé un color verde y los realce. Entonces, tomamos un poquito de sprinkles. Un poquito para que quede un poquito más. Y listo. Tenemos un cheesecake de frutos rojos, chocolate, crema y base de galleta, listo para consumir. Recuerden que mi nombre es Andrés Camilo Hernández, mi Instagram es andrescamilohb. Y en Facebook me pueden encontrar como Andrés Camilo Hernández Vargas. O los espero en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en los cursos de extensión. Allá nos veremos para aprender mucho más de los postres. Muchísimo gusto y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!